Vamos a seguir hablando con... ¿Me da un permiso, por favor? Gracias, amigo. Vamos a seguir conversando con la persona. ¿Cómo está, señora? ¿Por qué se encuentra aquí en el día de hoy? Por la libertad de expresión. Señora, le va a dar algo. Cálmese, tranquila, cálmese. Le va a dar algo. ¿Me hace un nombre completo, señora? Por la libertad de expresión. Por la libertad de expresión. Pero no ve la actitud que tienen ahorita con nosotros. Queremos que Chávez se vaya. ¿Qué quiere que se vaya? Explíquenos, explíquenos. Mira cómo tiene el país. Aguinao. ¿Qué hace aquí? Aquí no queremos comunismo. Pero es que ustedes trabajan para el gobierno, perdón, y hacen lo que... Pero usted me ha visto a mí, le doy la mano, yo me llamo a Luis Hugas. ¿Usted ha visto a Luis Hugas atropellando al equipo de reportería de Glover? Se estaban atropellando, le vine y le regañé a la señora y le quité del medio. Entonces no está de acuerdo con esas agresiones. ¿Va a hablar ahorita, va a hablar ahorita con sus compañeras para que se calmen? No, bueno, no, calmándonos, no. Nosotros estamos ya desesperados, ya... Están desesperados. Bueno, lo estaban escuchando, lo estaban viendo, el trabajo de nuestro equipo reporterí, Luis Hugas, y nuestra compañera Cieri Rodríguez, quienes se apersonaron al sitio de la manifestación de Nomás Chávez, y esto fue lo que captaron. Sin embargo, este servidor no es quien les va a hacer los comentarios sobre este video que ustedes vieron, y sobre el cual ustedes estarán pensando ya algunas cosas. Si no, que lo va a hacer nuestro siempre consecuente e infaltable amigo, Alberto Noli, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias, Boris. La verdad es que estuvo muy divertido ese video. Realmente el problema de algunos medios de comunicación, sobre todo Globovisión, es de salud pública. Estas pobres señoras que estaban allá, seguro que son mujeres decentes, mujeres honorables, mujeres que en condiciones normales, sin recibir esa inyección de veneno que les mete la señorita Rabel, y Bobomán, y gente por el estilo, serían incapaces de comportarse con esa grosería, de salir a insultar a una persona que ni conoce, que simplemente está haciendo con un trabajo, y un trabajo objetivo, que le está dando la oportunidad de expresarse. Y entonces sale por ahí una señora desquiciada a decir que ella está a favor de la libertad de expresión. Pero se le están dando el chance de expresarse. Y lo que hace es proferir barbaridades y sandeces. Pero seguro, y le repito, estas son personas normales, en condiciones normales, envenenadas por algunos medios de comunicación, son capaces de prestarse a una marcha organizada por un país enemigo, o por un gobierno enemigo. Esta marcha, y estas concentraciones, ridículamente pequeñas en el mundo entero, fueron organizadas por Álvaro Uribe Vélez, el administrador de los intereses estadounidenses en Colombia, y por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Porque solamente con recursos del imperio, puede tratar de organizarse concentraciones en contra de un presidente, en un grupo importante de países. Eso requiere una logística, una coordinación, requiere pagarle a mucha gente, para que luego salgan a hacer el ridículo. Porque, en definitiva, que salgan unos cuantos bacalaos en alguna ciudad del mundo, bueno, uno puede entender que les pagan para eso. Pero que haya venezolanos que se prestan a participar en una manifestación organizada por un gobierno enemigo de Venezuela, que no es enemigo de Chávez, es enemigo de Venezuela. Un gobierno tan felón como el de Álvaro Uribe Vélez, que hay un detalle que la gente parece pasar por ahí, por alto, y los medios se encargan de silenciarlo. Pero, cuando Uribe le cede el territorio colombiano a Estados Unidos para que instale bases militares, ¿qué es lo que está haciendo en primer término? Transformar a su país, a su propio país, en blanco para una guerra termonuclear. Porque la gente parece que se ha olvidado que en el mundo hay unas cuantas potencias termonucleares. La desaparición de la Unión Soviética en modo alguno afectó el arsenal termonuclear, que ahora además no solamente lo tiene Rusia, sino lo tienen otros países que formaron parte de la Unión Soviética. En caso de un conflicto, cosa que es posible, entre Estados Unidos y Rusia, o China, o cualquiera de las potencias que tienen armas de este calibre, Colombia es blanco obligado en una guerra de esa naturaleza. Y eso es a las puertas de Venezuela. Las consecuencias de un bombardeo termonuclear en alguna de estas bases colombianas, indudablemente que sería trágico para Venezuela, trágico también para Colombia, y trágico para el mundo. Pero, aunque solo sea por razones de supervivencia elemental, todo aquel que apoya al gobierno de Uribe es un desquiciado, es un loco, que está en contra de sus propios intereses. Alberto, y no solamente el día de hoy, ha hablado el presidente Chávez, como ya lo escuchamos, ha hablado la gente que apoya al presidente Chávez, como también lo oímos en el paseo en vivo en Carapita, no solamente ha hablado la gente de la oposición, que tú estabas haciendo el comentario, sino que también han hablado algunas caras conocidas del escenario dirigente opositor. Aquí nos referimos, a Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional. ¿Y qué fue lo que dijo? Escúchenlo. Manifestaremos infatigablemente, día tras día, por la libertad de expresión y contra todo intento encubierto o disimulado de coartarla. Otero pidió al gobierno nacional no utilizar al componente militar como arma de represión contra el pueblo. Por otra parte, miembros de la Fundación para el Debido Proceso crearon una iniciativa denominada Un Lazo por un Amigo, que consiste en colgar en la puerta de hogares, gobernaciones, alcaldías e instituciones un Lazo amarillo con unas esposas rojas para recordar a los presos políticos. Dirigentes políticos, organizaciones civiles y familiares de los presos políticos coincidieron en invitar a la población a la movilización y hacerlo de manera pacífica y sin caer en provocaciones. Vanes Suqueto, Globovisión. ¿Cómo lo escucharon? Miguel Enrique Otero. Y si pensaban que eso era del año 1998, pues no. Es el año 2009, solamente que los argumentos siguen siendo los mismos. Sí, sí, se puede llamar argumento a las tonterías que dice Boboban. Porque es que este muchacho es gafo. ¿Qué se le va a hacer? El presunto hijo de Miguel Otero Silva no heredó sino los reales, porque de los genes de ese señor la inteligencia y la probidad no sacó absolutamente nada. Y eso de que hable de trabajar infatigablemente. Si ese señor es más flojo que monote, todo el mundo lo conoce, que ese sujeto hace siesta después del desayuno. Entonces, si va a trabajar de esa manera, pues la verdad es que pueden dormir tranquilos sus enemigos, porque, bueno, lástima que no trabaje un poco más, porque cuanto más trabaje, más trabaja palapa. Bueno, es que yo... Está bueno tu comentario, ¿no? Pero otro punto que yo quería destacar es que cuando les comentaba que no nos estábamos mostrando un video del 1998, sino del 2009, es que ustedes se toman la molestia de revisar el periódico hace 10 años y lo que acaba de decir el señor Miguel Enrique Otero es exactamente lo que se decía hace 10 años. O sea, y ahí es el punto donde quiero ir. Que el discurso de la dirigencia opositora no ha evolucionado. O sea, se ha quedado congelado en tres o cuatro ideas. Y yo creo que en buena medida el desencanto que hay en las filas opositoras o la alienación, como lo pudimos ver en el video, que hay en las filas opositoras se debe precisamente a esto. Alberto. Sí, es que ellos no tienen nada, nada, nada nuevo. Es la repetición de un libreto y la repetición de los mismos procedimientos. Por ejemplo, toda esta semana, desde los laboratorios de guerra sucia que maneja el gobierno de los Estados Unidos y a través de la señorita Rabel y otro de los lacayos que tiene Estados Unidos acá, empezaron a regar rumores de golpe de Estado. Y era esta madrugada cuando iba a haber el golpe de Estado y así estaba, que ya le vamos a quitar la corona a Chávez, vamos a tumbar a Chávez, ahora sí que va a caer Chávez, tratando de levantarle la moral a estos sectores radicales como estas pobres señoras que dicen que son demócratas, pero en realidad lo que están buscando es una salida tipo Honduras. Están contentísimos porque en Honduras hubo un golpe de Estado y lo que quieren es que aparezca un gorileti en Venezuela. Bueno, es que en todo caso también le están haciendo el juego a lo que es el tema de Colombia. ¿Dónde está Pedro Carmona Estanga? En Colombia. Claro, claro. Y esto es algo inocultable, lo que es la posición de Colombia en cuanto a la situación interna de Venezuela y pudimos ver en muchas declaraciones que el nivel de las palabras con las cuales se expresaban impedían que lo pudiésemos sacar al aire muchas personas que expresaron su apoyo a la situación de las bases en Colombia. Sí, pobrecito, porque son personas que, repito, seguramente son individuos decentes, pero desaforados por el odio que la señorita Rabel les ha logrado inculcar y son personas que no han sido capaces de generar anticuerpos para defenderse de una manipulación tan torpe. Pero, imagínense ustedes un venezolano apoyando la presencia de bases militares aquí, a Patemingo, a la vuelta de la esquina. Claro, peor es todavía el presidentucho de Colombia que parece olvidarse lo que significan las bases militares. Colombia es un país que ha sido, después de México, la peor víctima del imperio norteamericano. No hay que olvidarse que comenzando el siglo XX a Colombia, Estados Unidos le quitó un pedazo importante de su territorio, la actual República de Panamá, C� la بنática de Panamá de Panamá de Panamá el siglo XX el siglo XX es